Y a partir de este momento se aceleran más los corazones porque llega la última manga de una fecha inolvidable, la primera del Campeonato Nacional de Automovilismo en la salida, la 101 de Movicio Sandoval, favorito en la categoría. Rauda pasada del Toro Sandoval, máquina 101, Ali Junior con la 69. Vibra la paz, vibran los corazones de la hollada y aquí está Ali Junior, todo el departamento de la paz presente y la hinchada, allí va Alicito. Recordemos que Ali fue campeón del 2022 en esta categoría a nivel nacional. El turno de otro gran piloto sin duda, Kari Maldonado de la dinastía Maldonado en el automovilismo espectacular junto a Hernández, hacía grandes tiempos en cada giro. Aquí lo vemos en la salida Gary y luego un piloto muy esperado por nosotros, José Luis Pérez se fue a vivir a Santa Cruz pero sigue siendo el corazón paseño. El que late por él Ricardo Landívar su navegante y se iba Pepe Lucho a gran velocidad buscando la gloria. Beymar Mollata ascendía de categoría, ahora en los coches integrales el piloto desacaba. Un verdadero campeón en su categoría buscaba opciones en una nueva categoría, esta vez integral, los autos son diferentes. Deymar Tarki junto a Rodrigo Candia, representantes de Potosí en el Evo 9, hacían también su partida en el circuito Mario Mercado en Guaynapasto. Debut de Beymar Tarki. Gran promesa de Deymar, a tomarlo muy en cuenta, va por la línea de Johnny Tarki. Y ahora nos vamos a la emoción de la llegada y de las pasadas. Impresionante participación de los pilotos. Teníamos la posibilidad de ver casi a dos minutos antes de la llegada a cada uno de ellos. Aquí aparece la máquina 101 de Mauricio Sandoval. Pura energía. Y ahora, toda la gente, toda la paz atenta. Aquí está el tanque. Gran velocidad. El ingreso de Ali Jr. y Marco Arteaga. Buscando la gloria. ¡Vamos! Representando a Santa Cruz, Gary Maldonado junto a Hernán Daza. Gran pasada del Evo 10, celeste y blanco. La emoción subía, la adrenalina también. Últimos minutos de esta espectacular e inolvidable jornada deportiva de automovilismo. Para mostrar a Beymar, Moyata, piloto que ya estuvo en dos categorías en este nacional. Ahora queriendo culminar con broche de oro su participación junto a Javier Kors. Una espectacular primera vuelta. 12.25 lo mantenía en el top 3. Pero lamentablemente sufrió un accidente en la segunda vuelta. Se salió de la pista. ¡Wow! ¡Qué accidente más duro! Le fallaron los frenos al piloto Cochabambino lamentablemente. Quedó con serios daños. Se elevó a 9 menos más. El piloto Beymar, Moyata y el navegante Javier Kors y Lesos. Gracias a Dios. Este es el resumen de pura energía y la adrenalina al tope. El debutante. Muy buenos tiempos para Deymar Tarki manejando el 9. Allí está llegando en otro de los giros impresionantes de la manga más veloz. Apreciando de manera muy particular la participación de Mauricio Sandoval. Era un cañonazo. Hacia la meta Mauricio Sandoval registró el segundo mejor tiempo de vuelta en toda la carrera. 11.35 en su segundo giro. Y aquí la bandera cuadros para el Toro Sandoval. Te hinchaban los corazones paseños con la participación de Ali Junior. Gran trabajo del binobio. 20, derecha 2, menos te caes a costo. Derecha 2, menos te caes a costo. 30, derecha de nada, izquierda 5, poco raso. No puedes exigir nada más lindo, Marcos, nada. 40, río 40, sales, cruce río 20. Y sube, no se ve fondo por medio. Para 80, izquierda 2. Entra camino, izquierda 2, entra camino. 200. A los 200. No te pases, izquierda 2, se angosta. Izquierda 2, se angosta. Y aquí está el Junior junto a Marco Arteaga, completando una brillante participación. Cari Maldonado, representante de Santa Cruz, marcando 38.17.70, tiempo que lo acomodaría en el podio. Estamos apreciando las imágenes por ATV, la red que Bolivia ve y pura energía para todo el mundo. Por el Facebook, Watch y YouTube, la llegada de Gal. El campeón de AD Cruz, en el torneo nacional. Deymar Tarqui, culminaba su primera carrera en la RC2N de forma satisfactoria. En esta oportunidad, corrió junto a Rodrigo Candia. Y está la bandera cuadro final, para Deymar Tarqui. En cuanto a performance y tiempo, sin duda, la victoria es para la paz. Allí está Ali Junior, primer lugar junto a Marco Arteaga. Así lo dice el kilómetro, los tiempos, el trabajo de los pilotos. Y el festejo, Gary Maldonado, segundo, Deymar Tarqui, tercero. La alegría de los ocupantes del podio. En esta tierra de amor, de folclore, de carnaval, de la virgencita del socavón. Nos hemos sentido bendecidos en correr nuevamente un nacional. Nuevamente estar con pie derecho, empezar el nacional. Una de las últimas carreras que nos faltaba ganar en los departamentos. Una más a la bolsa, a esa bolsa apreciada. Ganamos en el departamento de Oruro. Ganamos el primer nacional del año. Vamos a defender el número uno de Bolivia para la paz nuevamente. Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos podido hacer. Estamos muy felices del rendimiento del tanque y del equipo. Tocaba un día al principio muy lindo. Terminó con mucha lluvia, pero de nuevo se ha despejado. La verdad es que como siempre agradecerles a ustedes por estar presentes, por estar apoyando. Ustedes son los que informan y nos llevan las noticias a nuestras familias. Y bueno, contentos, felices de empezar bien el campeonato. Y bueno, ahora nos toca la paz, excel respetar la localía. Y bueno, a seguir andando y seguir sumando puntos.